En términos económicos, que es el maestro Jorge Matar, que hoy le va a platicar, pues, acerca de este indicador, el IGAE, que, pues, está destacado, al igual que consumo. Jorge, ¿cómo estás? Mi querido Enrique Mascano, qué gusto saludarte a ti, a todo tu gran auditorio. Pues sí, como lo comentas, Enrique, a pesar de que las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto señalan una economía que estaría creciendo alrededor de 3% anual al cierre de este tercer trimestre del año, pues lo cierto, Enrique, es que el incremento de la actividad económica es mucho menor y las cuentas están afectadas por la construcción de obras públicas cuya rentabilidad, pues, está en duda. Y es que el Producto Interno Bruto, Enrique, es la suma de bienes y servicios que produce una economía durante un periodo determinado. Ahora, no revisa si esa producción tendrá efectos posteriores o lo que ello significa en términos de incremento de la deuda. Y es que, un ejemplo, Enrique, que lo hemos comentado, es lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos dos años. Y es que es posible incrementar el Producto Interno Bruto si el gobierno se endeuda y reparte dinero a los ciudadanos para que lo gastes. Así, finalmente, este PIB contabilizará lo que consumieron empresas y familias. Pero el IGAE, como al principio lo comentabas, Enrique, pues, está estancado. Y es que, de acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, este indicador global de la actividad económica, avanzó solamente 0.2% en términos reales al último corte, que fue julio de 2023, en una tasa mensual. Entonces, este IGAE se usa, pues, que usa una metodología similar a la del Producto Interno Bruto, pero con una periodicidad, ya lo comentamos, mensual, Enrique. Lo interesante viene cuando se analiza lo que ocurrió en cada sector de la economía. Esta variación mensual de los componentes, así se comportó, Enrique. Actividades secundarias crecieron 0.5%, mientras que las terciarias y las primarias bajaron 0.1% y 0.2%, respectivamente. Cuando revisamos el comportamiento atípico del sector secundario de la economía, es decir, Enrique, las actividades productivas, encontramos en este reporte de industria del INEGI que por componente y con series ajustadas, ojo, por estacionalidad, en julio, que fue la última revisión de este año, la variación mensual de la producción, pues, fue muy poca. La generación, la transmisión, la distribución, la comercialización de energía eléctrica, Enrique, pues, obviamente contando el gas natural, creció un 3.5%, la construcción 2% y las industrias manufactureras 0.3%, Enrique. Hay que decirlo, el consumo está estancado, y es que a estas estimaciones oportunas de consumo que lleva a cabo el INEGI, en julio todavía creció una tasa de 0.5% mensual y 5% anual. ¿Qué pasó en agosto? Se desaceleró con mucha fuerza y estaría y está estancado sin crecimiento alguno entre los últimos dos meses. Y termino, Enrique, ¿y qué vamos a hacer en un futuro? ¿Qué podemos hacer en un futuro? Hay falta de certidumbre. Hay proyectos que no han sido mencionados por el gobierno federal y estamos buscando que detonen nuevas inversiones a su alrededor, y esto ha provocado que se estanquen inversiones privadas en casi todo el país. Enrique, al interior de este reporte de construcción, y permíteme que me regrese un poco, porque ya lo habíamos mencionado en este espacio, el reporte de construcción donde está creciendo el sector y que es donde se está implementando y mandando mucho dinero, pues es en el sector, es en la península de Yucatán y Oaxaca por la construcción del tren Maya y del tren transísmico, lo que de forma sorpresiva ahora también será de pasajeros enrique. Es decir, la obra pública no tenemos el dato de que nos pueda o le pueda generar al Estado una utilidad neta que pueda ser en un futuro productivo. Ahora, sí, yo entiendo eso, y efectivamente se ha hablado de, a ver, va a haber un endeudamiento, pero yo no sé, yo decía que es muy complicado que quienes no están realmente involucrados en el tema financiero, conozcan a profundidad lo que pasa, este, Jorge, pero se habla de que será el endeudamiento más grande que ha habido en la historia. No sé si sea realidad esto, te lo pregunto, pero en todo caso, entiendo que irá de la mano con la necesidad de terminar todas estas grandes obras que tendrán un beneficio social, pero también entiendo que habrá mucho dinero circulando, Jorge. Sí, desde luego, Enrique, sí, es que la caída en el sector industrial nacional, a excepción de la construcción, Enrique, porque son obras de infraestructura, sí, habrá mucho circulante, pero te doy un dato, todas las industrias relacionadas están creciendo, sobre todo en la parte de construcción, un poco el tema de automotriz, pero, por ejemplo, la fabricación de equipo de transporte, Enrique, representa el 30% del PIB nacional, crece una tasa del 12.8%, sí tendremos un nivel alto de endeudamiento, que como bien lo comentas, pero en el futuro va a haber flujo de efectivo, por así decirlo, o sea, va a haber dinero, va a haber inversión, pero esto, ¿qué nos va a generar, Enrique? Sí, si va a generar empleo, posiblemente, no estamos ciertos de que ante tanta derrama económica, las empresas, por supuesto, privadas, pues puedan verse beneficiadas. Pues ahí está, ya ve, no me equivoco al decirle que nos acerca a estos fenómenos de manera muy clara y muy entendible. Gracias, maestro, te mando un abrazo, Jorge. Al contrario, mi querido Enrique, un abrazo a ti y a todo tu gran auditorio. Jorge Matar, todos los jueves, nuestro economista de cabecera.